Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para la lectura para el maravilloso signo de Scorpion, Sol, Luna y Ascendente, desde el periodo del 16 al 23 de febrero del 2020. Muchísimas gracias a todas estas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas. Gracias por todas sus bendiciones y por su apoyo para las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste y le resuene. Y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que no se pierda ni uno de los vídeos que yo subo. Y aparte de todo esto, no se pierda tampoco los maravillosos rituales que yo regalo para mis maravillosos suscriptores. Con estos vídeos yo voy a estar subiendo el de San Valentín que les prometí a ustedes, que evidentemente la energía solamente va dirigida a mis suscriptores, pero realmente, o sea, ya estoy pensando en el próximo regalo y bueno, voy a regalar un ritual muy importante para el día de San Juan en este año. Así que suscríbase para que no se pierda esa maravillosa energía que solamente va dirigida a mis suscriptores. Para las personas que siempre están preguntándome cómo me contacto contigo, mi teléfono sale en el vídeo donde sale la brujita volando en el intro de cada vídeo. Sale también en el primer comentario de cada vídeo donde yo pongo las reglas del canal y sale también en el detalle del canal, o sea que si usted busca un poquito va a encontrar todos mis datos. La mejor manera de usted contactarse conmigo es a través de un mensaje escrito, un whatsapp escrito para las personas que tienen problemas con agregar mi whatsapp, porque bueno, no lo escriben como deben de escribirlo, que tienen que ponerlo con un más, con un uno adelante, mi número. Yo les diría que si ustedes viven en Estados Unidos se pueden estar contactando conmigo a través de mensaje de texto y si viven fuera me pueden estar mandando un email que yo con mucho gusto le voy a estar respondiendo en la medida de mis posibilidades de tiempo. Recuerden que mis servicios tienen un costo, aparecen unos cuantos bárbaros por ahí que lo quieren todo gratis y bueno lamentablemente aquí no es así. Otra cosita que les quería decir era que los números que mis espíritus dan en las lecturas del café salen en todas partes del mundo, así mismo ustedes me lo han hecho saber y aparte de todo esto, recuérdense que las lecturas del mes de febrero y del año 2020 para todos los signos ya están en el canal, en el playlist. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes, por favor demélenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna y Ascendente. Bueno, vamos a ver. Lo primero que yo estoy viendo es que mis queridos Scorpion van a estar entrando en una muy buena racha, muchos van a estar haciendo como trabajos de magia para ustedes liberarse o para atraer mucha prosperidad, muchos van a estar haciendo como limpiezas, otros van a estar visitando difuntos o por lo menos algo relacionado con la iglesia o con el cementerio. Aquí están saliendo muchas protecciones, muchas cruces. Ustedes pueden estar yendo a restaurantes en este periodo con su pareja, pueden estarse dando como un gustito. Aquí yo estoy viendo que también se me tienen que cuidar mucho de su estómago porque se le puede estar inflamando, ¿ok? Tienen que tener mucho cuidado con lo que ustedes comen y con lo que no comen. Aquí yo veo que muchos de mis queridos Scorpiones y Scorpionas van a estar muy brujos y brujas. Ustedes o sea, pueden estar percibiendo entidades, pueden estar viendo sombras por su casa o pueden estar soñando. Es como que el tercer ojo se le va a estar abriendo a ustedes mucho. Aquí está saliendo que personas del elemento, bueno, del signo de cáncer y de arias van a llegar a su vida. Aquí está saliendo que si ustedes tienen un niño o un familiar o, bueno, no necesariamente tiene que ser un hijo, puede ser un sobrino pequeñito, van a estar ustedes tratándolos como de complacer mucho a través de juguetes o de dulces. Está saliendo que el sentido, se dice, bueno, instinto de maternidad va a salir mucho para mis queridos Scorpionas y Scorpionas. Está saliendo que ustedes se van a estar sintiendo como con mucho deseo de ser padre, de ser madre, se pueden estar imaginando. me dicen mis espíritus que muchos pueden estar teniendo como un embarazo psicológico. Y esto puede estar pasando porque tienen mucho tiempo quizás tratando de concebir. Pero bueno, todo es relativo. Aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con lágrimas. Se pueden estar sintiendo un poquito frustrados y frustradas. Está saliendo que pueden recibir una noticia que le puede estar dejando algún tipo como de mal sabor en la boca. Otra cosita que está saliendo aquí es que está saliendo el número 01, el 10. Está saliendo la letra J. Definitivamente alguien con letra J viene a su vida. Aquí está saliendo un hecho curioso con un pescado exótico. Ustedes pueden estar viendo o soñando algún tipo de paisaje de aguas claras con pescados exóticos. Aquí tienen que tener ustedes bastante cuidado porque hay personas que van a estar tratando como de sacar algún tipo de provecho de Scorpion, principalmente a través de amistades o familiares. Especialmente si usted tiene un don, lo van a estar buscando mucho para todo lo que tiene que ver lecturas gratis y todo ese tipo de cosas. Aquí yo estoy viendo también mucha protección de la Santa Muerte. Aquí yo estoy viendo que usted puede estar poniendo flores en su casa porque se las están regalando. Veo también que ustedes van a tener un hecho curioso con un militar o con alguien que porte un arma. Esa persona puede estar llegando a su vida y se puede estar interesando bastante en ustedes. Muchos van a estar perdiendo algo y lo van a estar buscando en el piso. Aquí está saliendo que muchos se van a estar arrodillando para pedirle adiós a los ángeles. Ayuda en una situación bastante fuerte que pueden estar pasando. Me viene mucho que esto tiene que ver como de salud. Aquí está saliendo la letra M. Vamos a ver qué más está saliendo. Bueno, otra cosita que está saliendo aquí es que se me tienen que tener bastante cuidado con una persona mentirosa. Aquí está saliendo que si alguien de su pasado ustedes le hizo algo, una infidelidad o una traición de amistad, está saliendo que vienen como puede ser que esa persona se arrepiente un poco, pero la verdad veo que es para sacar como algún tipo de beneficio. Aquí está saliendo el número 76. Está saliendo el número 60. Vamos a ver qué más. Van a tener ustedes un hecho curioso con un símbolo. Esto va a sonar medio funny, pero bueno, aquí está saliendo con un símbolo de Batman. Pueden estar viendo como una película o algo por el estilo. Scorpion va a estar un poquito como insógnica. Insógnico se va a estar despertando mucho a las 3 de la mañana y a las 3 y 33 de la mañana. Está saliendo el número 13. Ustedes van a estar un poquito como con el sueño alocado. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo que alguien va a estar expandiendo rumores de ustedes que no son ciertos. Se me cuidan mucho de personas obsesivas. Para las personas que tienen carro, pueden estar teniendo algún tipo de situación con su carro. Aquí está saliendo como la ayuda de una persona que les va a apoyar en todo. Esa persona puede ser del signo de Aries. Puede esa persona estarlo apoyando con algo relacionado de salud. Se me cuidan mucho con dolores del estómago y con dolores de la zona pélvica, principalmente para las mujeres. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis queridos escorpiones y escorpianas. Vamos a ver escorpión, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Bueno, tienen que tener bastante cuidado. Aquí hay una persona que va a estar como tratando de hacerles magia negra a ustedes. Cuídense mucho de una mujer obsesiva que tiene mucha rabia de escorpión, pero también está saliendo que ustedes van a estar tratando de ustedes devolver todo lo que tiene que ver magias negras o trabajos que le hayan echado. Muchos pueden estar pasando como por una crisis de separación en su casa para las personas que tienen una pareja estable y esto evidentemente que puede ser por magia negra, pero también puede ser por una persona del pasado que esté buscando la manera de volver con escorpión. Yo le diría que si ustedes están pasando por una separación, esto va a ser transitorio. Su pareja veo que se va a arrepentir y que le va a estar ustedes pidiendo perdón. Yo veo también que ustedes van a tener la propuesta de una mudanza. Veo que van a tener amores del extranjero, está saliendo dinero que viene del extranjero o propuestas de trabajo. También se ven alegrías y firmas de contratos relacionado con todo lo que tiene que ver el extranjero. Ventas de vehículos y también mudanzas que están en su destino. A través de una limpieza le van a estar entrando ustedes mucha economía. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Escorpión, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, aquí está saliendo que ustedes van a estar mejorando su economía a través de todo lo que tiene que ver entidades de origen femenino, que puede ser la diosa de la fortuna, la virgen de Satanudo, Santa Clara, Anaísa, la virgen milagrosa, la virgen de Fátima. Cualquier tipo de figura espiritual que tenga que ver con economía o con milagros. Vamos a ver. Entrada de dinero por una mujer del elemento de fuego. Puede llegarle a ustedes una buena clienta. Arias, Leo, Sagitario. Supongamos para las personas que trabajan solos. Está saliendo que van a estar ustedes entre dos amores. Aquí está saliendo una persona de fuego y otra de tierra. Para las personas que se quieren mudar, pueden estar encontrando como algunos obstáculos, pero al final se ve que van a estar encontrando la casa adecuada y adecuada a su economía. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider para Scorpion. Vamos a ver. Scorpion, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, aquí está saliendo que ustedes pueden estar como cuidando mucho su dinero luego de una temporada de mucho esfuerzo. Pueden estar pecando a veces de avaros, ¿ok? Porque es como que les costó a ustedes mucho trabajo conseguir como un dinero. Así que piensen bien porque sí está bien que ustedes cuiden mucho el dinero, pero también es bueno que se den algunos gustitos. Aquí está saliendo que alguien de su pasado definitivamente va a venir y los va a volver a conquistar. Está saliendo que personas del elemento de tierra vienen a su vida, la economía va a cambiar, vienen amores nuevos, vienen príncipes azules o príncipesas, como dicen por ahí. O sea, personas con muy buenas cualidades con las cuales ustedes van a poder elegir terminar como un ciclo de tristeza, ¿ok? Se me cuidan mucho porque se pueden estar enterando del fallecimiento de una persona muy importante para ustedes. Así que, bueno, se ve como que es una mujer, pero como estas lecturas son generales, puede ser un hombre. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras, escorpión, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, aquí están saliendo caminos abiertos, aquí está saliendo que vienen cambios muy positivos, relacionados con todo lo que tiene que ver mudanzas o cambios radicales, caminos abiertos de nuevo, cuidado con una persona maquiavélica, utilicen mucho todo lo que tiene que ver la meditación. Está saliendo aquí que ustedes van a tener, como, se van a sentir un poquito estancados a veces, ¿ok? Pero esto es por mala energía que le están enviando personas que le quieren cortar su felicidad. Cuidado con traiciones, la rueda de la fortuna se mueve a su favor, está saliendo que cuidado con enemigos, el dinero llega a su vida, cuidado con personas que le quieren tender una trampa, ayuda angelical, principalmente para combatir con personas negativas. La prosperidad viene a ustedes, viene una persona de su pasado, viene un cambio radical, y cuidado con personas que están maquinando, qué van a hacer para dañar a Scorpion. Bueno. Bueno. Vamos a ver, por favor, desvédenme el mensaje de los ángeles para mis queridos escorpianos y escorpianas. Rey, en este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Paciencia, es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Sagna, estás protegido contra toda clase de peligros, lo peor ya quedó atrás, te pido que te relajes y te sientas seguro. Serafina, soy el ángel de las familias, un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Bueno. Esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles para mis queridos escorpiones y escorpianas. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos para ustedes en este periodo. Bueno, el día dorado está saliendo que va a ser el 2, le vamos a sumar el 2 al 16. El día más positivo está saliendo el 11, lo vamos a dejar como hora que va a ser 11 de la mañana o 11 de la noche. Los números de la suerte van a ser el 5, el 4, el 1 y el 1. Perdón. Los signos más compatibles van a ser escorpión y sagitario. Y los menos compatibles van a ser virgo y libra. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de escorpión, sol, luna y ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Les deseo todo lo mejor y muchas bendiciones. Bye, bye.